Ya lo sé, tú me estás dando maravilla, yo pronto me voy a escapar Rita, mamita, por lo menos, date cuenta Rita, mamita, por favor, tú no me verás, ni respirar, no sé calor Cada día se la trague mi corazón, dime tú por qué te canta yo también Cuando tú me hablas, toma un cabrón Rita, mamita, corazón, ya estás sufriendo Rita, mamita, por favor, sufriendo Malnutrición, me estás dando maravilla Tú me estás dando maravilla, yo pronto me voy a escapar Rita, mamita, por lo menos, date cuenta Rita, mamita, por favor, tú no me verás, ni respirar Tú me estás dando maravilla Ni así, soy No, 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 no